Damos gracias al Señor por concedernos una vez más la oportunidad de estar con ustedes en este tiempo de escuela dominical con clases de diferentes tópicos. En el día de hoy queremos tratar un tema que creo que desde que tengo uso de razón como creyente, no como persona, pero desde que conocí al Señor es un tema recurrente. Vez tras vez sale y tiene que ver con cómo conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es un deseo que el creyente genuino y verdadero siempre debe tener. Este es un tema actual en los creyentes de todas las épocas. ¿Por qué? Porque un cristiano genuino tiene como uno de sus mayores anhelos a agradar al Señor y hacer su voluntad en toda situación, en toda circunstancia. De hecho, creo que nosotros hemos simplificado demasiado la obra de Cristo para salvarnos y solamente enfatizamos en ocasiones el que hemos sido librados de la condenación por nuestros pecados. Sin embargo, fueron tantas las cosas que Cristo hizo al mismo tiempo cuando murió en la cruz que algunas las olvidamos. Por eso me encanta el texto en 2 Corintios 5.15, donde hablando acerca de la muerte de Cristo, dice que Él murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si me preguntan una de las principales características de una persona que no conoce a Dios, de una persona que nunca se ha arrepentido de sus pecados, que no ha sido salvado, que no ha sido regenerado, es precisamente que vive para sí mismo. Aún el altruista vive para satisfacerse a sí mismo a través de ayudar a los demás. Así que es importantísimo para nosotros como creyentes conocer la voluntad de Dios para como cristianos agradarle en todo. Ahora, cuando hablamos de la voluntad de Dios, los teólogos hacen una diferencia. Ellos generalmente dividen esta voluntad en dos aspectos. Ellos hablan de la voluntad soberana o decretiva, que se refiere a las decisiones que Dios toma, a sus propósitos, al control que Él tiene sobre todos los acontecimientos. Y por otro lado está la voluntad moral, normativa o preceptiva, que viene de precepto, que tiene que ver con las reglas o el deber o los principios que Él nos ha dado para que nosotros como criaturas racionales las cumplamos. Así que podemos decirlo de una manera todavía menos complicada. Uno es el deseo de Dios y otro es el decreto de Dios. Lo que Dios decreta, sus propósitos, su voluntad última, siempre se cumple. Es imposible que no se cumpla. Ahora, nosotros no estamos llamados a conocer el decreto de Dios. Nosotros estamos llamados a conocer el deseo de Dios. El libro de Deuteronomio 29, 29, capítulo 29, versículo 29, tiene una porción bastante conocida y citada por nosotros. Dice allí, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Aquí están ambas voluntades expresas. Las cosas secretas, lo que el Señor quiere, eso está en su mente, eso está en su propósito, en sus decretos y no estamos llamados a conocerlo. No nos fueron dadas. Ahora, las que deben preocuparnos a nosotros son las que nos han sido reveladas. Son aquellas que se nos ha dado en su palabra para que nosotros podamos cumplirlas. Así que, todo creyente debe anhelar conocer, no lo que Dios va a hacer con nosotros en un futuro, no. Sino más bien, lo que Dios quiere que yo haga hoy y mañana y pasado y todo el resto de mis días mientras esté de este lado del sol. Así que, a riesgo de parecer simplistas, la voluntad de Dios, muchas personas este tema les gusta y le dan un enfoque místico. Les encanta que Dios les revele su voluntad de una manera específica y de una manera extraordinaria, no ordinaria. Es decir, a través de voces, de una visión, de pruebas particulares. Sin embargo, no, mis hermanos. En la época en que nosotros vivimos, en la dispensación de la gracia, el Señor nos habla, al menos, a través de tres factores. Y el primero de ellos, lógicamente, es a través de su palabra. Así que, si queremos conocer la voluntad de Dios en todas circunstancias en nuestras vidas, nosotros debemos conocer la Escritura. Allí su voluntad se expresa de diferentes maneras. Se expresa, en primer lugar, a través de mandatos y de prohibiciones. Se nos dice de una manera muy clara qué Dios quiere y manda que nosotros hagamos. Al mismo tiempo, se nos dice de una manera muy clara qué Dios prohíbe. Un ejemplo por excelencia es el de los diez mandamientos, el decálogo en el Antiguo Testamento. Allí tenemos mandamientos expresados en forma positiva. Amarás al Señor tu Dios, honra a tu padre y a tu madre. Pero también tenemos mandamientos expresados en forma negativa. No te harás imagen, no hurtarás, no codiciarás. Y eso expresan de una manera inequívoca, que no da oportunidad para la interpretación. Es clara la voluntad de Dios expresada de esa manera. Desde el inicio, Dios se relacionó así con el hombre. Cuando él crea al ser humano, y aún antes de que Eva fuese creada, él dio directrices específicas a Adán. Adán, tienes que guardar y labrar el huerto. Uno, dos, Adán, tú puedes comer de todos los árboles, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no puedes comer. No hay posibilidad de discusión. Es expresado de una manera muy clara. Y no solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, está lleno de mandatos directos y específicos. Casi después de cada epístola, donde se tratan ciertos aspectos doctrinales, hay porciones al final que son consecuencia de la base teológica, de siendo esto así, habiendo Cristo hecho esto a favor de nosotros, siendo nosotros de tal o cual manera, habiendo sido regenerados, entonces vienen esas porciones, que son porciones de directrices específicas. Hagan esto, hagan lo otro, eviten esto, no hagan aquello. Así que, yo pienso que hay áreas donde no debiera haber dudas acerca de cuál es la voluntad de Dios. En ocasiones, en el Nuevo Testamento, se expresa de una manera muy clara. En 1 Tesalonicenses 4.3, por poner un ejemplo, dice, porque esta es la voluntad de Dios. Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Que se abstengan de inmoralidad sexual. Pastor, ¿qué hago? Porque fíjese, mi novio es un creyente de otra iglesia, y nos llevamos muy bien y todo, pero de un tiempo para acá, Él quiere que avancemos en la intimidad antes de nosotros casarnos. Yo quiero saber qué es lo que el Señor quiere que yo haga, si accedo a sus deseos o si permanezco firme de esperar hasta el matrimonio. Esos son casos fáciles. Ojalá todos los casos que nosotros como pastores tratamos sean tan fáciles como ese, en términos de decir que sí y que no. Eso está clarísimo, bajo ninguna circunstancia, porque Dios dice claramente que las relaciones íntimas fuera del matrimonio son pecaminosas. No hay mucho que buscarle la vuelta ahí. Así que la respuesta clara es, no, no puedes o no debes hacerlo. En 1 Tesalonicense 5.18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dios, wow, no es una recomendación, no es una sugerencia, es un mandato específico. Dad gracias en todo. Pastor, pero ¿cómo yo voy a dar gracias en algo que es malo? Bueno, en algo que tú o yo llamamos malo, pero no necesariamente es malo. O sea, si yo me enfermo con una enfermedad seria, nosotros llamamos a eso malo. Pero nosotros debemos de dar gracias por eso. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene control de todas las cosas. Y si envía eso a nuestras vidas, es una evidencia de que eso es lo que nos conviene a nosotros. Para nuestro crecimiento espiritual, para acercarnos más a Él, para madurar, para trabajar algunas áreas que tenemos que trabajar, la impaciencia, la independencia de Dios, la queja. Entonces, todo aquello que contribuye a que el creyente conozca más de cerca al Señor, es una bendición. Vemos, por ejemplo, Primera de Pedro 2, 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien, hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Debemos de hacer bien todo el tiempo. Y esto va a ser de testimonio a aquellos necios que niegan a Dios, que no le toman en cuenta. Porque en lo más profundo de sus corazones, no pueden negar el testimonio y el comportamiento diferente que nosotros damos, cuando estamos siempre dispuestos a hacer el bien. Así que la primera forma y la más clara y hasta fácil, de conocer la voluntad de Dios y de ejecutarla, es yendo a la Escritura y buscando mandamientos y prohibiciones. Pero no es la única manera en que la Escritura nos muestra la voluntad de Dios. También lo hace a través de principios derivados. Es decir, enseñanzas que no son directas, sino indirectas, pero que están muy claras. Pensemos, por ejemplo, en esta situación que se le dio al Señor Jesucristo en su ministerio, que está relatada en varios evangelios. Pero vamos a citar Mateo 19, versículo 21. Allí se está hablando acerca de cómo un joven rico se acerca al Señor, preguntándole cómo puede ser salvo. Y el Señor les responde, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en los cielos, y ven y sígueme. Pregunta, ¿es esto un mandamiento para todo creyente? No. No. Cuando conocemos la Biblia, nos damos cuenta que no es un requisito, ni es un mandamiento para todos. El Señor que conoce los corazones, sabía que este joven se estaba acercando a Él, pero su corazón estaba fuertemente atado a sus riquezas, de tal manera que amaba más sus riquezas que a Dios mismo. Y es imposible ser salvo, amando otra cosa más que a nuestro Dios. Así que el Señor le dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. En otras palabras, algo específico para Él, para ver si Él estaba en disposición de hacer el mejor negocio de su vida, de obtener la perla de gran precio y el tesoro escondido, aunque vendiera todo lo material que Él tiene. Y nosotros sabemos el resto de la historia. Termina de una manera triste. Dice que el joven entristecido se fue a su casa. Se fue sin salvación. Preservó sus riquezas. ¿Y cuál es la enseñanza que tenemos ahí? Bueno, ahí tenemos por inferencia una enseñanza de que Cristo es Señor de todo o no es Señor de nada. Si Cristo es el Rey y nuestro Salvador y Señor, entonces Él tiene autoridad sobre todos nosotros. No solamente sobre lo nuestro, sino sobre nosotros. O pensemos en otra enseñanza por derivación que se da en ese capítulo tan conocido de Juan capítulo 13. Allí están los apóstoles reunidos con el Señor. Y por razones de tiempo, tengo que hacer la historia larga de manera corta. El punto es que a nadie se le ocurre lavar los pies de los discípulos cuando había allí una toalla y una vacía con agua. Así que el Señor se levanta, lava los pies de los discípulos y cuando termina, le dice a ellos, Juan 13, 14 y 15, Si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo para que como yo os he hecho vosotros también hagáis. No, la enseñanza allí, la voluntad de Dios, no es que nosotros nos lavemos los pies los unos a los otros, porque eso era un aspecto cultural específico. No hay necesidad de hacer eso en el día de hoy. Pero la enseñanza que está allí por vía de inferencia es que debemos de servirnos los unos a los otros, porque si el Señor siendo el mayor estuvo dispuesto a servir, cumpliendo así lo que él mismo había dicho, yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. De igual manera, los suyos, es decir, tú y yo, debemos tener la disposición de servir a los demás, siempre que tengamos la oportunidad. Claro, nosotros vamos a las epístolas y encontramos mandamiento específico. En Gálatas dice, servíos por amor los unos a los otros. Pero una cosa es enseñada en Gálatas por precepto y otra cosa es enseñada aquí en los evangelios por ejemplo. O declaraciones como las de Hechos, capítulo 5, versículo 29, cuando se le quiere prohibir a los apóstoles que prediquen el nombre del Señor, que prediquen el cristianismo, que prediquen la salvación en Cristo. ¿Qué contestaron ellos? Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es algo muy pertinente en nuestros días, con todas las situaciones que se están viviendo. No necesariamente queremos tomar partido en un otro lado, pero definitivamente se nos dan situaciones donde tenemos que decir esto. ¿Cuándo? Cuando las autoridades establecidas, las cuales Dios ha dicho específicamente que debemos obedecer, en el ejercicio de su autoridad, quieren mandarnos a hacer cosas que Dios prohíbe o prohibirnos hacer cosas que Dios manda. En ese sentido, tenemos el choque de dos autoridades. Sométanse a las autoridades superiores. Debemos someternos a las autoridades civiles, al presidente, a las autoridades de aquí, a los policías, a los gobernantes. El creyente tiene que someterse. Pero nosotros aprendemos aquí que la voluntad de Dios es que nosotros nos sometamos siempre y cuando esa autoridad no nos lleve a pecar. ¿Y cómo lo puede hacer? Cuando quiere prohibir algo que Dios manda o cuando quiere mandar algo que Dios prohíbe. En ese contexto, y solo en ese, entonces nosotros debemos de decir, con toda la seguridad que es la voluntad de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando vamos, por ejemplo, al libro de Proverbios, el libro de Proverbios está lleno de principios en forma de declaraciones. Y es importante conocer la escritura, no solamente conocer lo que ella dice, sino conocer de reglas de interpretación, conocer los géneros literarios en que cada libro está escrito. El no conocer esto a veces nos hace sacar conclusiones y decir que es la voluntad de Dios cosas que no necesariamente son la voluntad de Dios. Proverbios son declaraciones de sabiduría, son refranes sabios muy útiles, no son promesas y no son mandatos, pero son declaraciones de sabiduría que hacemos bien en seguir. Cuando dice Proverbios 15.1, por ejemplo, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor, bueno, nosotros debemos aprender y sabemos, podemos saber, encontrarnos con ese versículo, que la voluntad de Dios es que nosotros no respondamos de la misma manera que nos habla alguien cuando lo hace de una manera tosca, airada o molesta. Sino que más bien nosotros respondamos de una manera suave, respetuosa y así desactivamos la actitud de contención que el otro tiene. Cuando dice, por ejemplo, instruya al niño en su camino y aun cuando fere viejo no se apartará de él, hay hermanos que dicen, no, porque yo creo la promesa del Señor. Mis hermanos, eso no es una promesa, eso es una declaración de lo que generalmente ocurre. Y nosotros tenemos declaraciones allí, hay proverbios acerca de la crianza de los hijos, acerca de la sabiduría, acerca del temor a Dios, acerca de la diligencia, acerca de la necedad, acerca de la fidelidad. Es mucho lo que tenemos en proverbios. Y teniéndolo como declaraciones generales, debemos entender que es la voluntad de Dios. La mano del negligente empobrece, más la del diligente será prosperada. Eso es lo que generalmente ocurre. Uno puede toparse con un diligente que en un momento determinado por la providencia de Dios está teniendo problemas económicos. Pero ahí dice que es diligente, sí, pero también Dios tiene un trato particular con la persona. Pero la generalidad es que el diligente se esfuerza y cosecha el fruto de su esfuerzo. Así que una declaración como esta nos dice que es la voluntad de Dios que todos los cristianos seamos diligentes. Pero también aparece en forma de ilustraciones. Cuando vamos a 1 Corintios capítulo 10, allí se nos dice que las cosas que se relatan en el Antiguo Testamento ocurrieron como ejemplo para nosotros. Nosotros aprendemos de las historias de lo que pasó con otras personas. Cuando nosotros leemos la historia de David y Bethsabé, por ejemplo, y nosotros vemos que David era un hombre del que se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y en un momento determinado estaba donde no debía estar porque era el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Y en lugar de estar en su palacio, él debió estar al frente de su ejército. Y dice que vio de lo alto a una mujer hermosa bañándose y en lugar de quitar la vista e irse, se quedó mirando. Y ustedes saben el resto de la historia. La trajo así, adulteró con ella, quedó embarazada, mandó a matar al esposo. ¡Guau! ¿Qué quiere decirnos una historia como esa? Que aunque sea un hombre conforme al corazón de Dios, que cuando nosotros leemos sus salmos de la relación que tenía con Dios, uno dice, Señor, yo quisiera ser tan cercano a ti, de hablarte a ti como hablaba David. Sin embargo, ese mismo hombre fue capaz de caer. Eso que nos dice, que es la voluntad de Dios que nosotros seamos cuidadosos. Que es la voluntad de Dios que nosotros tratemos de estar siempre donde debemos estar cumpliendo con nuestros compromisos. Que es la voluntad de Dios que nosotros seamos fieles, no de vez en cuando, no de cuando en vez, siempre. Son enseñanzas particulares. Muchas hay allí. O vemos, por ejemplo, la historia de Saúl. Es impresionante la cantidad de características buenas que Saúl tenía cuando ascendió al trono. Sin embargo, terminó apartándose del Señor y siendo desechado por Dios. Cuando nosotros leemos la historia de Saúl, nosotros podemos aprender mucho de qué no hacer para evitar deslizarnos poco a poco. De manera que nos vamos alejando del Señor y terminamos apartándonos para siempre de Él. Son enseñanzas a través de ejemplos. La amistad de David y Jonatán. ¡Wow! Allí no se nos dice, ten un amigo así. De una manera en precepto. Pero el ejemplo es una amistad hermosa. Es una amistad fiel. Es una amistad donde se reflejan otros principios que aparecen en Proverbios. Por ejemplo, dice, inoportunos son los besos del que ama. Inoportunos son los... Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Esos son aspectos importantes que expresan la voluntad de Dios. De cómo nosotros debemos ser como amigos. Debemos ser fiel a los amigos y decirles no lo que ellos quieren oír, sino lo que ellos necesitan oír. Así que si resumimos hasta aquí, mis hermanos, si queremos conocer y debemos creer, debemos creer. Esa es una muestra, es una evidencia de ser un hijo de Dios. Si queremos conocer la voluntad de Dios, debemos ser intencionales en conocer su palabra, en leerla, en estudiarla, en escucharla. Es importante, mis hermanos, intencionales. Muchos cristianos hoy en día se descuidan en su contacto con la palabra de Dios. La Biblia es la forma en que Dios nos habla a nosotros continuamente. Así que es importante e indispensable. Ahora, yo sé que alguno puede estar pensando, pastor, eso está muy bien y es como muy, ¿verdad? Típico, pero, ¿y qué de aquellas áreas donde nosotros no tenemos mandatos específicos? Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, terminé el colegio y no sé qué carrera tomar. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué Dios quiere que yo estudie? O, en el trabajo me hicieron una oferta de trabajo, no es una oferta de traslado, no es obligatoria, puedo decir que no y no pasa nada, pero la verdad es que es muy atractiva. Pero yo quiero saber si es la voluntad del Señor que yo me mude de mi ciudad o que yo me mude del país. Para algunos, de manera simplista, diría yo, para usar la mejor, la palabra menos peyorativa posible, para algunos es como más salario, inmediatamente sí. No, 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 espérate, espérate. Porque posiblemente tú te vas a mudar a una ciudad donde no hay una buena iglesia. Y entonces, bueno, pero el Señor está donde quiera. Yo he oído muchos de sus argumentos de muchas personas que han tomado malas decisiones y terminan apostatando de la fe. Lo primero es lo primero. Entonces, se me acercó tal joven y al mismo tiempo, en una semana se me acercaron dos jóvenes interesados en mí, pastor. Y yo tengo tanto tiempo sola y mire lo que sucede. Ahora se acercan dos al mismo tiempo diciéndome que me quieren conocer mejor. Yo quisiera saber cuál es la voluntad de Dios. Yo quisiera saber cuál es el que Dios tiene para mí. Tú no vas a encontrar en la Biblia donde te va a decir fulanito. Como tampoco vas a encontrar en la Biblia múdate o no te mudes. Como tampoco vas a estudiar, vas a encontrar a la que te diga estudia medicina, estudia ingeniería. No, 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 no. Así que permítanme decir varias cosas al respecto. En primer lugar, y esto es muy importante, Dios nos ha dado libertad de elección en situaciones donde no tenemos directrices específicas y esta libertad es su voluntad. Esto es importante. ¿Y por qué es importante? Porque a veces nosotros nos ponemos muy místicos. Yo recuerdo haber leído en un chat de solteros adultos a un hombre de más de 30 años que decía aquí estoy yo orando y esperando que el Señor me envíe la sierva que Él tiene, que Él me tiene preparada para mí en su santa voluntad. Eso suena muy espiritual en algunos contextos, pero ¿sabes qué? ¿Y tú qué estás haciendo? No, pastor, yo estoy aquí orando que Él me la envíe. ¿Y cómo tú esperas que te la envíe? ¿Tú esperas que un día te tocan el timbre y tú abras la puerta y la encuentres a ella envuelta en papel de regalo? Evidentemente que no. Entonces, tú eres un hombre, tú eres un líder, tú tienes que salir a buscarla, tú tienes que ir a hacer tu diligencia. Eso es importantísimo. Entonces, es por eso que a veces los cristianos queremos conocer la voluntad de Dios y estamos esperando de una manera inadecuada. Hace mucho tiempo escuché una ilustración, creo que es muy común, y era de un hombre que estaba en una inundación y se salvó, una ciudad inundada se salvó porque se encaramó, se subió al techo de una de las edificaciones más altas y empezó a orar, Señor, ven y sálvame, Señor, ven y sálvame. Y pasó alguien en un bote y le dijo, venga, móntese. Y él le dijo que no. Y luego pasó alguien en un helicóptero y le hicieron señas que le iban a tirar una escalera, dijo que no, que le daban miedo las alturas. Y entonces, al final, el agua siguió subiendo y terminó ahogándose. Es una ilustración imaginaria, obviamente. Y cuando él llega delante del Señor, le dice, Señor, pero yo te pedí que viniera y me salvara. El Señor le dice, sí, pero yo fui dos veces y tú no quisiste. No, Señor, lo que fue, fue un hombre y después otra persona. Bueno, esos fueron los medios que yo te estaba enviando. Entonces, hay que tener cuidado porque nosotros no podemos o no debemos vivir la vida esperando siempre manifestaciones extraordinarias. No, no, es importante buscar la voluntad de Dios, pero sepamos que tenemos libertad. Tú vas a, te acabas de graduar, no sabes qué estudiar. No, es que yo quiero discernir porque yo sé que el Señor tiene para mí una carrera. Mira, detente un momento, hazte un estudio de esos para saber cuáles son tus capacidades y ¿sabes qué? Aquello donde son tus capacidades, eso es lo que el Señor quiere para ti. Tú eres malísimo en matemáticas. No, porque yo me soñé que el Señor me dijo, fulano, tú vas a ser un ingeniero para mi gloria. Y la gente arranca por ahí, pero tú nunca has sido bueno en matemáticas y eso es fundamental para la ingeniería. No, pero fue el Señor que me lo dijo. Más adelante voy a hablar un poquito más de esto. Pero mientras tanto debemos entender esto, tenemos libertad en aquellas áreas que no son prohibidas ni ordenadas. Por otro lado, eso no significa que no haya principios que podamos y debemos seguir. Principios generales que aplican en diversas circunstancias. Suponte que tú tienes un buen tiempo sin trabajo y empiezas a aplicar en varios sitios, pero hay uno que es el que tú quieres de manera particular, porque de verdad que las condiciones que te han dicho, el salario, todo. Pero, ¿qué pasa? Tú no tienes control de cuando te llamen y tú estás sin trabajo. Tú no puedes darte el lujo de concentrarte solamente en eso porque tú no sabes si te lo van a dar. No, ese que yo quiero y voy a esperar. No, tú aplica aquí, tú aplica aquí, tú manda currículum allá a todos los sitios, y yo no sé por qué es una experiencia tan común. A mí me pasó y a muchos que conozco le ha pasado. Que entonces no aparece y de un momento a otro aparecen dos y tres juntos. Entonces, tú tienes preferencia, pero tú no sabes. Así que, finalmente, te llaman primero no del que tú anhelabas. Tú llegas, las condiciones son buenas, no tan buenas como el otro, pero son buenas condiciones. Y fue el que primero te llamó. Tú te sientas y tú firmas un contrato por un año. Y dos días después te llaman del otro. Cuando nos llevamos de nuestro corazón, somos subjetivos y nos dejamos engañar. Ay, eso era que el Señor tenía para mí, ese que yo deseaba. Mira, el Señor me acaba de contestar la oración. ¿Sabes qué? Si tú me preguntas, yo te diría claramente que la voluntad del Señor fue que tomaras el otro. Y no solo eso, sino que la voluntad del Señor es que te quedes con el otro. Pero, pastor, ¿cómo así? Bueno, ¿hay principios? ¿Qué dice el Salmo 15? ¿Quién habitará o quién entrará en la presencia del Señor? Aquel que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Tú hiciste un compromiso y los compromisos que uno hace con otra persona son compromisos que Dios espera que nosotros lo cumplamos. No podemos meternos ahí, pero definitivamente Dios espera que nosotros cumplamos esos compromisos. Así que, a menos que tú hables con tu jefe y le diga, wow, usted sabe lo que me pasó, eso, imagínese, ya no voy a poder. Tú no sabes si el jefe te dice, ¿sabes qué? Yo te libero. Ah, bueno. Pero no ir a decirle, mire, yo lo lamento, perdóneme, aquí está mi renuncia, pero tú acabas de firmar, tú acabas de comprometerte. Por decir, por dar un ejemplo de tantos que pudieran darse en diferentes áreas. Es por eso que nos ayudan ciertas preguntas. Y estamos hablando de conocer la voluntad de Dios en áreas que no están prohibidas ni mandadas en las Escrituras, lo que nosotros llamamos áreas grises. Hay preguntas que uno debe hacerse. Lo que voy a hacer es lícito, lo prohíbe la Biblia, porque si lo prohíbe, ya no hay nada que discutir. No hay nada que discutir. Yo me sorprendo, no debiera sorprenderme, pero todavía me choca con algunos casos que son típicos. Cuando digo casos típicos es que posiblemente en todas las iglesias a lo largo de todos los tiempos se han dado. Se dan y se seguirán dando. El caso típico de un joven creyente que en un momento determinado por la razón que sea entra en una relación de noviazgo con un inconverso. Y entonces cuando uno habla con él y lo confronta porque la Biblia tiene mandamientos específicos, la Biblia no solamente dice que la luz y las tinieblas no tienen comunión, sino que dice que cualquier relación de ese tipo tiene que ser en el Señor. Y eso nosotros lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo. Y lo que me choca es cuando uno le habla y ellos dicen sí pastor, yo voy a orar al respecto. Y uno se pregunta pero ¿qué es lo que va a orar? Bueno, que el Señor me muestre su voluntad pero que ya el Señor te la mostró. Ya el Señor dice en su palabra que eso no es lícito para un creyente. ¿Qué es lo que tú vas a orar? Pero en ese momento para ellos es dificilísimo entender y ellos quieren como que ver si van a encontrar una cláusula de excepción en algún espacio. No. Hermanos, voy a dar una comparación que va a sonar muy fuerte pero es lo mismo. ¿Tú te imaginas a un grupo de delincuentes que fueron criados con cierta influencia, tienen cierto conocimiento del Evangelio y están planificando un atraco a un banco y saben todo el peligro que lleva y que antes de salir uno de ellos diga vamos a orar. Uno lo ve y uno oye eso y uno te hace ríe. Miren, eso es capaz de suceder. Totalmente inadecuado. Pero ¿cómo que tú vas a orar para que Dios te proteja del pecado que tú vas a cometer? Entonces, así que la primera pregunta es ¿es lícito? ¿Lo prohíbe la Biblia? Entonces, si la respuesta es sí, pues ya tú tienes ahí la voluntad de Dios claramente. Pero no es lo único que tenemos que tomar en consideración. En esto, a veces nosotros los creyentes nos parecemos a los esposos. Es impresionante cómo los esposos en su relación con sus esposas lo que recuerdan mayormente es que las esposas deben someterse. Y para ellos circuncriben casi todos los aspectos de su relación a un asunto de autoridad. Pero la Biblia dice que vivan con ellas sabiamente. Hay áreas donde nosotros tenemos autoridad y la sabiduría nos dice que no ejerzamos esa autoridad sino que dejemos que nuestras esposas hagan lo que ellas quieran. ¿Por qué? Porque tenemos que tratarla como vaso más frágil y tenemos que ser sensibles y tenemos que tratarla con sabiduría. De igual manera todo no es pero ven acá ¿es pecado o no? ¿Cuántas veces uno escucha a los creyentes? Pero espérate, espérate, ¿eso es pecado o no? Y si tú le dices que no, ya para ellos está claro que no hay ningún problema en hacerlo. Bueno, mira, no necesariamente. No necesariamente. Nosotros tenemos instrucciones acerca de esas áreas grises en Primera a los Corintios. Una pregunta que yo debo de hacerme es, ¿es beneficioso espiritualmente? Primera a los Corintios capítulo 6 versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Es pecado aquello? No es pecado pero el ambiente es un ambiente que no contribuye en nada a tu crecimiento espiritual. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que la voluntad de Dios clara es que un creyente no debe ir ahí. Si un creyente va no peca pero es un ambiente que no contribuye espiritualmente en nada. Pero dice también yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Hay algo que tú haces que tú no concibes la vida sin eso? Bueno, posiblemente eso te domina. Posiblemente eso. No, no, es que yo no me imagino. Si yo no puedo hacer esto yo no vivo y el Señor. O sea, nuestra vida y nuestro deleite está en el Señor y de ahí es que dependemos totalmente. Otra pregunta que debemos hacer es ¿me lleva a amar más a Dios? ¿Me hace un mejor creyente? Son preguntas importantes. ¿Me esclaviza? Si es algo que me llena de descontento cuando no puedo tenerlo o hacerlo ya no es parte de mi libertad si no es algo que se convierte en cadenas que me atan y me esclavizan? Es bueno para otros. Lo que yo voy a hacer ayuda a otros. Muchos sugieren hacerse una pregunta que yo no estoy del todo de acuerdo. Dice, no, no, pero mira, la pregunta es genial para tú hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes cuál es? Pregúntate, ¿lo haría Cristo? Pastor, ¿y cómo usted no va a estar de acuerdo con eso? Otros lo expresan de otra manera. Tú lo hicieras si Cristo estuviera ahí al lado. ¿Saben por qué no estoy de acuerdo? Porque, en primer lugar, nosotros no sabemos qué haría Cristo en cada circunstancia, número uno. Así que cualquier cosa que nosotros digamos va a estar matizado por nuestra propia visión de lo que está bien y lo que está mal. Déjenme darles un ejemplo. Si tú eres de los creyentes, yo no creo eso, pero hay creyentes que sí. Si tú eres de los creyentes que entiendes que toda música que no esté dirigida a Dios es mundana y por lo tanto pecaminosa y en un momento determinado un amigo que hace mucho que tú no ves te encuentras con él y mira a propósito hay un concierto precioso, clásico, en el Teatro Nacional y te da una taquilla tú te quedas ahí dilucidando yo no quisiera decirle que no al amigo pero yo no quiero ir a algo mundano entonces tú te haces la pregunta ¿qué haría Cristo? Y según tu pensamiento Cristo no iría ahí así que tú dirías no, yo no voy a ir pero si tú me preguntas a mí yo creo que Cristo iría así que no es exactamente la mejor pregunta porque tiene mucho de subjetividad permítame dar dos notas antes de pasar de una manera mucho más breve a la segunda y a la tercera fuente de conocimiento de la voluntad de Dios no basta con que conozcamos la palabra de Dios la palabra de Dios es para obedecerla por eso alguien ha dicho que la palabra de Dios no fue dada para que nosotros seamos más inteligentes sino para que seamos más santos o sea hay personas que la conocen pero a la hora de la verdad ellos hacen lo que quieren no, 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 no y en la medida que la conozcamos es en la medida en que nosotros vamos a poder ejercer en cada circunstancia de nuestra vida en decisiones grandes y en decisiones pequeñas podemos tomarlas con sabiduría discernimiento y prudencia yo recuerdo hace muchos años atrás un pastor norteamericano vino y tuvimos una conferencia como de tres prédicas acerca de cómo conocer la voluntad de Dios y yo recuerdo que la tesis de él es ejerce sabiduría discernimiento y prudencia y uno se quedaba como sobre todo aquellas personas que les encanta algo más místico más místico entonces como no, eso no puede ser tan sencillo sí tú tienes la palabra de Dios San Agustín decía ama al Señor y haz lo que quieras no, ¿cómo así? pero yo puedo pecar si tú amas al Señor tú vas a hacer solo lo que al Señor le agrada Hebreos 5.14 dice pero el alimento sólido es para los adultos los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal ven, no es solamente conocer es que esa palabra que nosotros conocemos debe ser puesta en práctica todo el tiempo en la cotidianidad de nuestras vidas y en la medida en que nosotros ponemos en práctica vamos ejercitándonos en que sea más fácil para nosotros en cosas que no están reglamentadas saber si convienen o no discernir si está bien o está mal por otro lado por otro lado debemos tener mucho cuidado con aquello de las puertas abiertas porque no siempre debemos entrar por ellas yo no estoy negando yo no estoy negando que Dios puede mostrar su voluntad a través de las circunstancias pero si niego que la muestra solamente a través de las circunstancias porque esa circunstancia nosotros debemos pasarla por el sedazo de la voluntad descrita que Dios nos ha dejado de hecho hay un texto que siempre me ha llamado la atención en 2 Corintios capítulo 2 versículos 12 y 13 dice el apóstol Pablo cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo y se me abrió puerta en el Señor no tuve reposo en mi espíritu al no encontrar a Tito mi hermano despidiéndome pues de ellos salí para Macedonia se lo digo de manera simple el apóstol Pablo dice yo llegué a Troas y la posibilidad y la sé y las puertas para predicar el evangelio estaban abiertas de par en par sin embargo yo no encontraba a Tito y estaba preocupado por Tito así que dije no, no, no espérate yo voy a seguir para Macedonia Pablo y tú desperdiciaste esa oportunidad hay circunstancias hay situaciones así que no no todas las puertas abiertas son para que entremos por ellas bien habiendo visto eso permítanme de una manera más breve ver la segunda forma en que nosotros conocemos la voluntad de Dios ¿quién es el autor de toda sabiduría? necesitamos sabiduría y discernimiento para conocer la voluntad de Dios ¿quién es el autor? Dios por lo tanto conocemos su voluntad pidiéndosela en oración proverbios 2 versículos 1 al 6 dice hijo mío si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti da oído a la sabiduría inclina tu corazón al entendimiento porque si clamas a la inteligencia y alza tu voz al entendimiento si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios porque el Señor da sabiduría de su boca viene en el conocimiento y la inteligencia pastor pero es que mire yo de verdad yo no sé qué hacer porque yo veo que esto tiene cosas muy buenas pero también veo cosas que son peligrosas y entonces la otra alternativa que tengo también tiene cosas muy buenas ay pastor yo no sé qué hacer qué hago bueno el pastor te puede dar ciertos principios y ayudarte a pensar pero seguro que el pastor te va a decir pídele sabiduría a Dios porque en un momento como ese lo que tú necesitas es sabiduría para conocer su voluntad y si Dios es que la da entonces lógico es que se la pidamos a él por eso es que Santiago 1 5 dice si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría que la pida Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada así que nosotros debemos de pedirle al Señor Señor muéstrame háblame ya sea que me encuentre con alguna porción de tu palabra que me dé luz ya sea que las circunstancias me hagan ver cosas que yo no estoy viendo ya sea que las cosas se faciliten y se aclaren y las cosas oscuras los elementos oscuros se esclarezcan y ya me permitan tomar una decisión informada ahora debemos evitar dos extremos ya yo los he mencionado por un lado debemos evitar ese enfoque místico que se convierte muchas veces en algo subjetivo yo estoy seguro que la mayoría de los creyentes no importa de qué lugar geográfico no importa de qué denominación no importa de qué iglesia estoy seguro que la mayoría de los creyentes que me escuchan han oído historias verdaderas de relaciones matrimoniales que se han dado porque un hermano le ha dicho a la hermana que el Señor le dijo que ella iba a ser su esposa y la pobre hermanita que no le gusta para nada no ve nada que le llame la atención no quiere ir en contra de la voluntad de Dios así que bueno pero si el Señor le dijo hermanos la cantidad de cosas que uno escucha en estos mismos días yo escuché de algo de alguien que abandonó su hogar para irse a otro lugar a predicar el evangelio y dejó a su esposa por años y es capaz de preguntar o de orar que el Señor le muestre su voluntad si él tiene que volver a su país pero claro porque en primer lugar no era la voluntad de Dios si tú eres casado que tú dejes a tu esposa votada eso es algo que está claramente en las escrituras ah no pero él se soñó ese es el problema él dice que Dios le habló y le dijo vete Dios no se puede contradecir Dios no se puede contradecir Dios no te va a mandar a ti a predicar a tanganica abandonando tus hijos pequeños no porque tú tienes una responsabilidad con ellos así que tengamos mucho cuidado porque a los evangélicos nos encantan los elementos extraordinarios y entonces inmediatamente nos acordamos de Josué perdón en el libro de jueces nos acordamos de Gedeón que el Señor le dice te escogí a ti para paliar con los madianitas y él dice ay Señor perdóname pero mira yo necesito que tú me des una prueba y ahí pone un vellón de lana dice Señor mira si es verdad que tú me estás mandando que mañana amanezca este vellón en el campo seco y todo el derredor con el rocío y así sucede y este hombre todavía dice ay Señor perdóname pero yo te voy a pedir otra prueba más mañana hazlo al revés que amanezca el vellón mojado y todo el campo sin rocío y así sucede y entonces algunos creyentes hoy en día que se olvidan que son tiempos diferentes que era un tiempo donde había poca revelación de Dios que era un tiempo donde cada cual hacía lo que bien le parecía toman eso olvidando que tienen las escrituras ya completas con todo el resto del antiguo testamento y el nuevo testamento y entonces Señor yo te voy a orar que si fulanita es la que tú tienes para mí que ella venga mañana a la iglesia con el vestidito rojo y resulta que quizás tú te engañas pero la mayoría de las veces que ella viene a la iglesia es el que usa uno está cansado de escuchar cosas de este tipo no 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 pero por el otro lado mucho cuidado con tener un espíritu independiente pragmático y autosuficiente hay personas que confían demasiado en sí mismos hay personas que su criterio parece que es casi palabra de Dios y eso también hay que tener mucho cuidado hay que vir a las escrituras hay que orar pero uno tiene que tener cuidado de no ir en contra de lo que dice Proverbios 3 versículos 5 y 7 confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento y el versículo 7 dice no seas sabio a tus propios ojos teme al Señor y apártate del mal la cantidad de personas que toman decisiones trascendentales sin preguntarle a nadie uff eso es yo digo que valientes son insensatamente valientes ellos deciden irse a hacer una maestría en China no es pecado eso pero eso es eso es algo grande tú consultaste con alguien tú oraste al Señor tú revisaste las condiciones y las comparaste con las escrituras tú buscaste consejo y esto me dirige a mi tercer fuente de conocimiento de la voluntad de Dios buscar consejo conocemos su voluntad a través del consejo lamentablemente la mayoría de las personas no les gusta buscar consejo y una de las razones es pero si el otro es un hombre igual que yo porque yo tengo que llevarme de otro en primer lugar un consejo es un consejo no un mandamiento es una recomendación tú debes escucharla no estás obligado a hacerla aunque puede ser insensato si no la sigues pero hermanos es impresionante lo que la Biblia dice acerca del consejo proverbios 11 14 donde no hay buen consejo el pueblo cae pero en la abundancia de consejeros está la victoria tú quieres que te vaya bien busca mucho consejo proverbios 12 15 el camino del necio es recto a sus propios ojos más el que escucha consejos es sabio tú quieres sabiduría Dios te da sabiduría a través de otros mis hermanos yo tengo más de 40 años trabajando trabajando con noviazgos con relaciones familiares y aún antes de casarme recuerdo que hablaba de noviazgo en diferentes ámbitos sin embargo veinte y pico de años después ¿qué ustedes creen? o lo normal tengo tres hijas y como a los 20 años 20, 21 años 20 años creo que fue apareció el primer interesado en mi hija mayor así que él fue a mi casa a decirme que estaba interesado en conocerla mejor a pedirme permiso para tratarla lo cual yo aprecié porque empezó bien y hablamos y esto aquello lo otro ¿qué ustedes creen que hice cuando él salió de mi casa? lo primero que yo hice fue llamar a uno de mis pastores mira te estoy llamando para contarte vino fulano detrás de mi hija tal y me dijo esto esto le dije esto aquello está bien cualquiera diría pastor pero usted vive enseñando de eso y entonces ahora usted va a pedir consejo claro ¿sabes por qué? porque en este caso es mi hija y mis sentimientos están involucrados y el corazón no es buen consejero esa frase típica sigue tu corazón eso es lo peor que una persona puede hacer porque el corazón es decir los sentimientos es decir los deseos no son buenos consejeros porque provienen de un de una personalidad dañada por el pecado proverbios 12 15 el camino del necio es recto a sus propios ojos mas el que escucha consejos es sabio proverbios 19 20 escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez proverbios 20 18 los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra a mi me encanta como dice reina valera en la primera parte dice en la primera parte los pensamientos con el consejo se ordenan wow cuántas veces no nos ha sucedido a nosotros que tenemos que tomar una decisión y por más que lo pensamos no tenemos seguridad de que el señor quiere y entonces vamos donde un consejero y el consejero nos escucha y luego dice pero ustedes no han pensado en hacerlo así 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 y cuando él lo dice lo organiza las cosas de una manera que a nosotros no se nos había ocurrido y tú dices wow pero mira si que lógico suena y me da tranquilidad acaso es que tú eres menos inteligente no es que tus emociones están involucradas número uno y número dos que también puede ser que el consejero conozca mejor las escrituras y te ayude a pensar mejor así que es indispensable para conocer la voluntad de Dios buscar consejo sobre todo en esas cosas que son trascendentales cambio de vivienda compra de algo grande novios casamiento traslados de país todo eso son son movimientos trascendentales y nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios yo he tenido familias que han venido con el proyecto de irse a los Estados Unidos y sus condiciones y sus razones para querer irse me mueven a mí como pastor a decirle creo que vas a cometer un error porque no están alineadas con los valores las metas y los anhelos de la escritura sin embargo ha habido otros que vienen y cuando veo las características y las circunstancias yo mismo tengo que decirle bueno mira definitivamente el Señor te está moviendo para allá porque cada situación es única finalmente y no es que no hay más textos hay muchos más pero permítame citar Eclesiastes 4.13 que dice mejor es un joven pobre y sabio que un rey viejo y necio que ya no sabe recibir consejos hermanos buscar consejo es señal de sabiduría ahora busca consejo en personas que conozcan en las escrituras busca consejo en personas serias e íntegras busca consejo en personas que te conozcan a ti cuando buscamos un consejo buscamos lo que necesitamos oír no lo que queremos oír no hagamos como Roboán que siguió el consejo de sus amigos hay personas que dicen que buscan consejo pero lo que buscan es apoyo tú siempre vas a encontrar quien te diga lo que tú quieres y yo también y yo sé quien piensa como yo y quien me puede apoyar no debemos buscar apoyo debemos buscar consejo que nos digan lo que necesitamos oír si es de acuerdo con lo que queríamos amén gloria a Dios si no vamos a esperar vamos a esperar conclusión hermanos ustedes quieren conocer la voluntad de Dios si conocemos creemos y obedecemos la palabra de Dios si oramos buscando sabiduría y si buscamos consejo a la hora de tomar decisiones importantes difícilmente iremos en contra de la voluntad de Dios estudia la palabra créela obedécela órale a Dios y busca consejo en hombres fieles que te ayuden y actúa y lo vas a hacer con bastante certeza de que Dios te está dirigiendo en todo que el Señor nos ayude a poner estas cosas en práctica vamos a orar oh Dios que rica es tu palabra Señor ella es una luz que alumbra en lugar oscuro es como un lucerdo que resplandece es lámpara a nuestros pies gracias Señor por dejarnos tu voluntad por escrito gracias por darnos tu espíritu que tú prometes que nos va a dar la sabiduría necesaria para entenderla danos corazones humildes y deseosos de hacer tu voluntad y de buscarla en los lugares adecuados que todo lo que hagamos grande o pequeño exalte tu nombre para eso te necesitamos gracias por tu promesa de asistirnos te creemos te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesucristo amén de Jesucristo de Jesucristo